A tiros en la salida de una discoteca en Fuenlabrada. Un joven dominicano de 21 años ha fallecido esta madrugada en el municipio madrileño después de recibir un disparo en la cabeza durante una reyerta a las puertas de la discoteca Caña Brava. Además, una persona de 31 años ha resultado herida por arma de fuego y otras dos de 18 años por machete y disparos. Los efectivos del SUMA han intentado reanimar sin éxito al joven de 21 años que durante 45 minutos tenía un disparo en la zona parietal de la cabeza con orificio de entrada y salida. La persona de 31 años ha sido evacuada al hospital 12 de octubre y los otros dos heridos de 18 han sido trasladados al hospital de Alcorcón y al de Fuenlabrada. Por su parte, se sabe que los autores de los disparos se han dado a la fuga en un coche dirección a la calle de Extremadura. La policía está investigando si esta reyerta está relacionada con la muerte de un joven de 19 años en Alcorcón por un disparo en la madrugada del pasado 2 de octubre.